El amor no necesita ser perfecto, solo necesita ser verdadero Cumbia Viene otra más, con sabor, yola tan penado Así comienza esta historia de amor Puedo decir que es regalo de Dios, pues que la suerte nos hizo el favor Que este destino fuéramos tú y yo Desde un principio hubo conexión, pero solo era de forma virtual Hasta que un día surgió la ocasión, de conocernos en la vida real Como olvidar esa primera vez, que coincidimos en aquel café Cambió mi mundo que estaba al revés, tomé tu mano y yo me enamoré Como olvidar esa primera vez, que coincidimos en aquel café Cambió mi mundo que estaba al revés, tomé tu mano y yo me enamoré Y fue una noche llena de glamour Con tu hermosura que la engalanó, y del amor hicimos nuestro tour Sin darnos cuenta nos amaneció, sentí de pronto que la timidez Podría ganar la partida al valor, pero al pasar varias horas después Le dimos la bienvenida al amor No hay herramienta que sea mejor, que estar aquí o en una red social Ya se cambió el chocolate y la flor, por una selfie que es más especial Como olvidar esa primera vez, que coincidimos en aquel café Cambió mi mundo que estaba al revés, tomé tu mano y yo me enamoré Como olvidar esa primera vez, que coincidimos en aquel café Cambió mi mundo que estaba al revés, tomé tu mano y yo me enamoré EICI RECORD EICI RECORD